En el 2018, TVGAN, líder en la comercialización y venta de productos agropecuarios y ganado por televisión. Subastar S.A., comercializadora de ganado que ofrece un amplio portafolio de servicios basado en normas técnicas con más de 20 años de experiencia en subastas presenciales y virtuales. Estas dos compañías líderes a nivel nacional se unen al canal TV Agro para respaldar a Subastas TV Agro. Un nuevo programa que le permitirá ofertar y comprar ganados comerciales de manera segura. Próximo 31 de enero.